Si dejas tu like en menos de 15 segundos, en tu próximo survival encontrarás muchos, muchos diamantes, así que ve y deja tu like. Hey, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo servidor, bienvenidos al mejor servidor survival que he encontrado para la versión 1.16.3. Es un servidor que me gusta muchísimo, pero antes de comenzar con el video, los invito a que me comenten cuál es su mineral favorito de Minecraft. En mi caso a mí me encantan los diamantes, también las esmeraldas y la nederita, pero me voy a inclinar por los diamantes. Ese es mi mineral favorito, así que espero poder leer su opinión. Y pues vamos a comenzar, quisiera decir que este servidor lo probé hace poquito y la verdad es que me gustó mucho. Tiene cosas que se me hacen muy muy interesantes y es por eso que lo he traído al canal. Como verán pues estamos aquí en el lobby, el lobby me gusta muchísimo, es un lobby sencillo, pero es un lobby bonito. Aquí tenemos un elevador para poder elevarnos hacia las alturas. Y vean, este es nuestro kit inicial, tenemos todo de piedra, por ejemplo aquí tenemos eficiencia 2, hay rompibilidad, tenemos filo 2, eficiencia 2, también tendremos lo que es una protección de 18x18 para hacer nuestra casita. Tendremos aquí unas cuantas cosas del servidor, también tendremos las reglas, también un poco de comida para iniciar y también tenemos un pico que me lo acabo de ganar por un evento de apertura. Tiene eficiencia 5 y auto smell 3. Y también tendremos una llave de un evento, estas las podemos canjear en una cajita que tendremos aquí adelante. Tendremos talismanes, tendremos también armaduras, tendremos también lo que son armaduras mágicas, objetos mágicos. La verdad es que esto se me hace muy interesante porque parece como un roleplay, así que no sé, a lo mejor pues grabo más en este servidor. También tendremos aquí las reglas para todos aquellos que entren, pues que debemos de seguir las reglas del servidor. Y aquí tenemos algunas que otras cositas, vean, tenemos por ejemplo aquí que se venden pepitas, aquí también pepitas. Tenemos aquí a los VIPs, que pueden comprar esto, ok. Vean, con las pepitas podremos comprar objetos, esto está súper interesante, tendremos intercambios. Ok, esto está bien, y aquí tenemos las utilidades. Ok, además de podemos tener trabajos, o sea, eso me encanta y eso es algo que implementan en muchos servidores, lo de tener trabajos. Simplemente ponemos diagonal jobs, y aquí tenemos los diferentes trabajos que podremos tener en el servidor. También recuerden, todo está en español, así que eso lo hace muchísimo mejor. Aquí tendremos TPAs random, así que podremos estar viajando a diferentes lugares del mundo para pues no encontrar unas zonas tan destruidas. Y aquí tenemos lo de los cofres y los eventos, vean, aquí tenemos algunos tops de votadores, de los donadores, aquí tenemos los precios. Para que se compren un VIP o un duque, un rey, para poder apoyar al servidor. Estas son las cajas, así que podremos abrir una de eventos, porque tengo una llave que me regalaron. Vamos a ver qué nos sale. Nos van a dar... Ok, una pechera de diamante, eso me parece muy bueno, me la voy a poner, vean, protección contra... Está súper OP, o sea, wow. Esto de los votos y lo de los VIP, pues no lo puedo tomar porque no soy VIP, ni tampoco tengo una llave de voto. Así que vamos a tomar un... pues básicamente un TP random. Y bien, aparecimos en una pradera con una montaña bastante bonita. Vamos a probar un poco y también les voy a contar de mi experiencia jugando Minecraft. Yo comencé a jugar en la versión 1.15.2 hace ya bastante tiempo. Un amigo me lo recomendó y comencé con el no premium. ¿Qué? ¿Ok? ¿Qué fue eso? Esto lo he visto en Latin Gamers, creo, o en LatinCraft. Pero me parece excelente. Esta es una gran idea para los servidores porque así pues ya no tenemos la necesidad de plantar. Como que se planta solito. ¿Qué es esa cosa? ¿Ok? A ver, lo vamos a quitar. Vamos a ver. Eh, ok. Corn, según recuerdo, es de las palomitas. Pero bien, no sé. ¿Qué es esto? A ver, ¿por qué este árbol tiene como peras? A ver. Muy bien. Este no se cae. A ver, ¿tendremos que seguirlo cortando? A ver. Muy bien, podemos estar... Tenemos logros. Eso es muy importante y se me hace muy interesante. A ver, vamos a quitar esto. ¿Qué es? Parece como una naranja, ¿no? Ok, tenemos una naranja. ¿Qué hace una naranja en Minecraft? Vamos a quitar otra. Supongo que sirve como alimento o como decoración. Pero como les digo, este servidor es muy interesante porque tiene este tipo de cosas que a mí en lo personal me gustan mucho. Como les iba contando, pues yo comencé a jugar en el 1.15.2. Un amigo me recomendó Minecraft y yo decía, ¿qué rayos es Minecraft? Pero lo comencé a jugar y realmente me encantó. O sea, toda esta onda de construir, de explorar. Se me hace algo muy, muy interesante. También, cabe aclarar... Vean este arbolito. Se ve genial. Cabe aclarar que pues yo empecé, como todos, haciendo una casita de tierra. Recuerdo que mi primera casita era de tierra y ni siquiera tenía, pues básicamente, ni luz. Porque no sabía hacer antorchas. Ni tampoco tenía puertas. A ver, ¿qué es esto? Esto es una pera. Creo que sí. Pero bueno, como les digo, no tenía ni siquiera puertas. Para poder alumbrarme lo que hacía era un hoyo en mi parte de mi techito de tierra. Y así me podía alumbrar. O tenía que dejar como unos cuantos bloques abiertos. La verdad es una experiencia muy bonita empezar a jugar Minecraft. A ver, ¿qué es esto? Esto parece como una tuna. A ver, es una fruta de dragón. Dragon Fruit. Ok, no entiendo. Pero eso está excelente. Supongo que ahorita que nos dé hambre, nos las podemos comer. O también se pueden poner de decoración a lo mejor. Pero bueno, eso lo tendré que probar después. Pues, como les digo, este servidor me parece muy interesante. Por ese simple hecho de que tiene cosas como las frutitas. Lo de los árboles. También quiero construir mi casita. Y como yo nunca he jugado mucho survival. A lo mejor sé hacer algunas granjas de semillas. De packs de texturas. Pero de survival no sé mucho. Y la verdad es que me gustaría aprender. Hace muchísimo tiempo que no tengo un mundo survival. Y también por eso voy a empezar mi serie de Minecraft. Porque quiero matar al dragón. Quiero matar al Wither. Quiero explorar. Y también intentaré hacer los capítulos de la serie survival como que más largos. Para no estar subiendo capítulos de 5 minutos. O sea, subir capítulos largos creo que sería lo ideal. Y vean, esto de que se plante. ¡Wow! ¿Qué gané? No sé. Pero la verdad es que está súper interesante. Y por eso me gusta mucho este server. Recuerdo que los primeros videos que vi de Minecraft fueron de Elfe de Lobo. Cuando empezó a subir Minecraft fueron los primeros videos que vi. Y así fue como aprendí a hacer un horno. Aprendí a craftear. Algo muy bueno que creo yo que acaban de implementar hace poco. Es la guía de crafteos. Que me parece que estaba también en Xbox. Pero al menos en Java no estaba. Y creo que es muy muy bueno porque ayuda muchísimo sobre todo a los jugadores nuevos. Eso a mi parecer. A mí me hubiera ayudado muchísimo cuando yo empecé Minecraft. Porque les digo, no sabía hacer ni un pico ni una espada ni nada. Y poco a poco pues vas aprendiendo. Incluso ahora no sé mucho de redstone. Sé unas cuantas cosas pero muy básicas. Vamos a matar estas ovejitas simplemente para tener una cama futura. Y pues no sé chicos. Comentenme si les gustaría que hiciera una serie aquí en el servidor. Si les gustaría que enseñara casas de suscriptores y cosas así. Yo creo que sería una muy buena idea. Vean qué bonito atardecer aquí con la vaca. A ver, la vamos a matar señora vaca. Gracias por la carne. Incluso aquí tenemos la sabana. Bueno, creo que sí. No, no es la sabana. Olvídanlo. Tenemos el bioma de... Es como la taiga, creo. No sé muy bien cómo nombrarlo. Pero bueno, tenemos otro bioma cerca. Y además pues este atardecer está muy bonito. Aquí tenemos unas fresas. Me voy a llevar las fresas y también... Ok, también tengo el árbol de fresas para poder plantarlo en mi casa. Y estas son como unas piñas. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!